Las ganas de continuar se me hacen más fuertes Siempre una muerte y es igual Contigo estar Contigo estar Contigo estar ¡Qué emoción, señores! ¡Qué emoción! Cumplir tres añitos de edad solamente A ver, estamos más o menos igualitas Tres años yo, tres años el peor Vamos a decir que estamos gateando todavía Aprendiendo a hablar y a caminar Bueno, eso era antes Porque los niños de ahora están que nacen sabiendo, señores Quiero agradecer a Indira, mi amor Un beso, que Dios te bendiga mucho por estar aquí con nosotros Y, por supuesto, al DJ que está aquí detrás de nosotros, señores A nuestros patrocinadores Que en el día de hoy han puesto este set espectacular Entre ellos está Miriam de Gautreaux Enfóquenme ese micrófono